Y por Jalisco, sí señor Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es para la cara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Los que gustan Escuchar los paliachos Cantar con herana Sus lindas canciones Oír como suenan Esos titanones Y echar un reo de equidad Con los valentones Ay Jalisco no te traje Me sale del alma Y dar con valor Abrindo del pecho Pachar este grito Qué lindo es Jalisco Eso Parabra de honor Parabra de honor y y bela de amor Darabro de honor Pasas de honor Y para nosotros Con tus canoas Como un cortejo De fantasía Cargada De mangos verdes De melones Y de sandía Como un cortejo Y de sandía Como dice La luna Y poco a poco La marea Va subiendo en la laguna Chirapana Rinconcito de amor Donde Las almas Pueden Hablarse De tu Con Dios Esta tierra Es el alma Del mariachi Que engoyó Con mi cantar Hoy camino Aguas calientes A la peregría De San Marcos A ver lo que De la peregría De la peregría De la peregría Traigo un callo Muy jugador Parachiano De tapado De tapado Con cualquier Agostador Y nadie Traigo Pístola Curse Alguna Buscadora Y de tinta De ardo De la peregría Julio Es el mariachi De de calibría De las hombres De San Pedro Su cantar De tequila Su mezcal Y los machos De calismo Afamados Por entones Por el sol Y hay pantalones Esos saltos se calizó Que rechula es esta tierra Donde yo te lo nací Donde tengo yo una novia Que es la pila del bautismo Al echarle agua bendita La guardaron para mí Soy al dedo de los días Y cuando hablo de mi tierra Se me ensancha el corazón Y un orgullo que me queja Y un orgullo que me queja Y por eso satisfecho Yo le canto a mi región Ah, los saltos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda Purindico corazón Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy En mi canción Y un orgullo que me queja 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 ¡Gracias!